El Ministerio de Salud comunicó la actualidad epidemiológica de la provincia, además de analizar el avance de la desinfección del sanatorio Luz Médica. El sábado cuando recibimos la información de cero pacientes positivos por COVID, luego de 806 días. Ayer hemos tenido un caso, hoy tenemos tres, pero ya se trata de pacientes con síntomas leves, porque nuestra comunidad concurrió a hisoparse cuando tenía que hisopar, concurrió a los vacunatorios, se vacunó, tenemos un altísimo porcentaje de personas vacunadas y eso, la verdad, que emociona. Seguimos insistiendo que los que no se vacunaron, que lo hagan, que los que tienen la primera dosis de refuerzo que les falta, que se la coloquen, la segunda dosis de refuerzo también, porque es muy probable que en la región pueda haber aumento de casos y si nosotros estamos bien preparados, no va a repercutir ni en lo epidemiológico ni en lo económico. Con respecto a Luz Médica, ellos ya procedieron a hacer todas las instancias que se les recomendó, falta la entrega de las muestras, del resultado de muestras, que tienen que hacer con fiscalización sanitaria y si las muestras son negativas y tiene toda la documentación adecuada y en orden, se procede ya directamente a habilitar. Si presentan hoy los resultados, yo tengo información que viene gente del laboratorio que hizo el procedimiento de esterilización del sanatorio, será en una semana, calculo que será en una semana para que se habilite.